Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en conmemoración del primer año de servicio de los poderosos Boeing E-3D Sentry en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Hace exactamente un año llega a Chile el primero de los dos poderosos E-3D Sentry los que venían a ser el reemplazo del EC-707 Condor, el primer avión de alerta temprana comando y control en servicio en América Latina. Este reemplazo era muy esperado dado que el Condor ya daba muestras de su veteranía. Los E-3D Sentry que recibió la Fuerza Aérea de Chile habían pertenecido a la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña, recibiendo durante su servicio en ese país las matrículas Sul Hotel 103 y Sul Hotel 106, siendo rematriculados en Chile como FACH 905 y FACH 906 respectivamente. Durante este año que han estado en servicio en Chile, han participado en diversas actividades de la Fuerza Aérea, tales como parte de los desfiles aéreos de la Gran Parada Militar 2022, el desfile aéreo del cambio de mando institucional y el aniversario de la Fuerza Aérea del presente año, mientras que en lo operativo han participado en los ejercicios ADEX que realiza la Fuerza Aérea, así como también tuvieron una destacada participación en el ejercicio aéreo multinacional Salitre 2022 que se realizó en la zona norte del país al que tuve la oportunidad de poder ir a registrar in situ en la base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta. Este tipo de aeronaves son verdaderos multiplicadores de fuerza para la Fuerza Aérea que los opera, teniendo destacada participación en varios conflictos, siendo quizás el más destacado la Operación Tormenta del Desierto en 1991, donde los E3 de la USAF coordinaron el impresionante despliegue aéreo de la coalición en contra de las fuerzas iraquíes, que valga recordar por aquellos años era la quinta mayor fuerza aérea del mundo. En lo que respecta al escenario latinoamericano, los E3 de Sentry son por lejos la mayor plataforma aérea de alerta temprana comando y control, la que es muy superior en capacidades a los E99 de la Fuerza Aérea Brasilera, aun cuando estos sean más modernos, dado que están en categorías distintas. Es de esperar que estos excelentes aviones puedan operar por muchos años más en la Fuerza Aérea de Chile, dado que le brindan una ventaja estratégica considerable en comparación con las fuerzas aéreas vecinas, ventaja que muy difícilmente pueda ser alcanzada en el futuro a corto o mediano plazo. Por tanto, tener una aeronave como estos poderosos E3 de Sentry es un orgullo para el país. En lo personal amigos, estos aviones son muy importantes para mí, dado que les hice el seguimiento desde que se supo que vendrían a Chile, teniendo la oportunidad de seguir los vuelos de entrenamiento que realizaban en la base aérea británica de Waddington, para luego seguir su vuelo por el Atlántico con Scala en Azores, luego en Panamá, para finalmente llegar al país, donde varios entusiastas de la aviación estuvimos esperando a que llegaran, teniendo la oportunidad aquí el 27 de julio del 2022 de transmitir en vivo para ustedes el aterrizaje del FACH 905 en la base aérea de Pudahuel, para comenzar a formar parte de las aeronaves del mítico grupo de aviación número 10, siendo esto un verdadero privilegio para mi persona. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el primer año de servicio de los poderosos E3 de Sentry en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram y también un Twitter, el que vamos actualizando a diario. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.